Música 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 Según me estás buscando, que te hace llave el día, ¿por qué andas desesperado, buscando gente de los míos? Ya no busques más ni menos, que ya hay el voto de alegría, yo te abro lo que quieras, ya pasa esta vacancía. Para ser mujeres de región, las de falta por tus niños, la llave de donde abre el año.